En este video vamos a hablar sobre la clasificación de Kennedy. Te voy a decir las cuatro clasificaciones y las ocho reglas de Apple. Hola, soy Leon Márquez. Bienvenidos a otro video donde por fin estoy enseñando más antología. Ya se ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que hice un video tutorial. Últimamente he estado muy ocupado, pues como ya sabes, actualmente estudio en la Universidad de Michigan, como se puede ver aquí. Y me tienen bastante ocupado. Y de hecho, precisamente hoy es un puente, hoy es un fin de semana largo. Es por eso que decidí hacer este video. También estoy estudiando justamente para prótesis removible. Este es un video bien hecho, es un video fácil de entender, bien explicado. Te sugiero que lo veas hasta el final, porque después de verlo, a lo mejor una o dos veces, ya vas a dominar perfectamente esta clasificación y todas sus reglas. Tenemos la clase 1 de Kennedy y aquí dice que es una edentición. La palabra edentición la podemos sustituir por una parte edéntula. Y lo que me gustaría que pusiéramos atención es que va a ser bilateral. Aquí tenemos una parte edéntula que sería siendo la primera parte. Y aquí tenemos la segunda parte edéntula, lo cual lo hace bilateral. Al mismo tiempo, me gustaría hacer énfasis en que es en el sector posterior. Como lo podemos ver aquí, este es el sector anterior y este va a ser el sector posterior. Por lo cual, es una zona bilateral en la parte posterior. Esto significa que vamos a tener una pérdida de dimensión vertical. Y si en este momento no sabes qué es la dimensión vertical, no te preocupes. Eso lo vamos a ver en un próximo video. Y nada más para finalizar, vamos a tener ausencia de soporte en la parte posterior. Y pues la prótesis va a estar únicamente muco soportada en esta parte. Va a estar muco soportada, ¿por qué? Pues porque no existen dientes en la parte posterior. En cuanto a la clase 2 de Kennedy, tenemos que es una zona edéntula o hay una edentación unilateral. Uni quiere decir uno. Y al igual que en la clase 1, se trata en la zona posterior. Entonces, la clase 2 quiere decir que va a haber una zona que es unilateral. Y la clase 1 de Kennedy va a tener dos zonas edéntulas. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy grande. De hecho, lo que siempre trato de recordar en la clase 1 y 2 es que es al revés. Como por ejemplo, tenemos la clase 1, es nada más un dedo, pero en realidad en la boca vamos a tener dos zonas edéntulas. Y por el otro lado, en la clase 2, tengo dos dedos, pero en la boca voy a tener nada más una zona edéntula. Es por eso que siempre trato de utilizar mis dedos y de pensar que es al revés. Y de esa manera no se me olvida. Es una demotecnia un poco tonta, pero no se te va a olvidar. En cuanto a la clase 3, es un poco más complicada, por así decirlo, pero es una edentación lateral con un pilar posterior. Entonces, aquí tenemos que está un pilar en la parte posterior. Y en este caso, por pilar, se refiere a que existen dientes en la parte posterior. Entonces, lo más importante de recordar aquí es que existen dientes en la parte posterior y la zona edéntula está atrapada en medio de dos dientes. Esta es la clasificación 3 de Kennedy. La clase 4 de Kennedy es un poco peculiar y es una edentación anterior. Como ya lo habíamos mencionado previamente, este es el sector anterior y este es el sector posterior. Bien, la clase de Kennedy se va a encontrar en el sector anterior, que básicamente abarca de canino a canino. Algo a tomar en consideración aquí es que la área edéntula tiene que cruzar la línea media. Si no está en línea media, no puede ser clase 4. Como por ejemplo, vamos a tener dientes que están aquí presentes y aquí tenemos pues una zona edéntula anterior, pero porque no cruza la línea media, no puede ser clase 4. Obligatoriamente tiene que estar cruzando la línea media. Y una última cosa a tomar en consideración de la clase 4 de Kennedy es que esta no tiene modificaciones. Si te está gustando este video, te sugiero que te suscribas a este canal, ya que eso me va a demostrar que estos videos sí le están ayudando a muchos estudiantes. Y si conoces a alguien que esté estudiando al igual que tú, te agradecería mucho si le mandas este video. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar por las reglas de Applegate. Y la primera regla es que las clasificaciones deben de ser después de realizar las extracciones. Aquí puse mucho énfasis en la palabra después. Y a lo que me refiero es que te va a llegar un paciente con, por ejemplo, este es el paciente, esta es la radiografía de tu paciente. Y como lo podemos ver, este paciente necesita mucho, mucho, mucho trabajo. Y si odontológicamente lo llevamos por fases, primero vamos a tener que corregir las cosas que están pasando en las bocas. Tenemos que corregir la enfermedad antes de poner alguna prótesis. Entonces tenemos que extraer este. Seguramente vamos a tener que extraer este porque ya no tiene antagonista. Este, pues vamos a ver qué es lo que está pasando, si lo vamos a necesitar. Este diente va para afuera y vamos a ver si es que vale la pena hacer una endodoncia y pues tratar de salvar este diente. En cuanto a la regla 2, básicamente nos dice que si falta un tercer molar y no va a ser reemplazado, no se le va a considerar para la clasificación. Entonces, aquí te pongo el ejemplo de que los dientes que están en blanco son los dientes que están presente y los dientes que están en azul son los dientes que tenemos que restaurar. Bien, como en este grama lo muestra, no tenemos un tercer molar y no planeamos restaurarlo o reemplazarlo, pues no se va a tomar en consideración para la clasificación. Usualmente, y dependiendo del paciente, dependiendo de qué tanto fueron bruxistas o no, algunas veces vamos a decidir no poner las muelas del juicio o las terceras molares. En cuanto a la regla número 3, dice que si se haya una tercera molar y si va a ser utilizada como pilar, se tiene que considerar para la clasificación. Igual que en el anterior, los dientes en blanco son los dientes que están presentes, los dientes en azul son los dientes que se tienen que restaurar y básicamente la única diferencia entre este ejemplo y el de la regla 2 es que ahora tenemos una tercera molar y si esa tercera molar está libre de caries, está libre de enfermedad periodontal y se encuentra en una posición óptima en cuanto a la oclusión, lo vamos a utilizar como un apoyo, lo vamos a utilizar como pilar y va a formar parte de nuestra prótesis y aquí sí, aquí sí cuenta para la clasificación. En la regla número 4 dice que si falta algún segundo molar y no va a ser reemplazado, tampoco se le va a considerar como la clasificación. Esta se parece un poco a la regla que acabamos de comentar sobre las terceras molares pero también aplica con las segundas. Si no hay necesidad de restaurar la segunda molar pues simplemente la vamos a ignorar y no la vamos a tomar en cuenta para nuestra clasificación. En cuanto a la regla número 5, esta regla está muy fácil y dice que las áreas más posteriores, las áreas sedentulas más posteriores siempre nos van a dar la determinante de la clasificación. ¿A qué me refiero? Como aquí ya lo vemos en este diagrama, aquí tenemos los dientes presentes y en azul tenemos los dientes que tenemos que restaurar. Bien, tenemos dos zonas sedentulas. Esta es mi primera zona sedentula y esta es mi segunda zona sedentula. Entonces, ¿cuál va a ser más posterior? Una zona que tiene una tercera molar o una zona que tiene una primera molar. Obviamente que esta va a ser más posterior. Es por eso que mi zona más posterior es la que me va a determinar la clasificación. Y en este caso, como tenemos una zona unilateral, pues eso quiere decir que va a ser una clase 2. Y este espacio de acá, ahorita vamos a ir a la próxima. En cuanto a la regla número 6, básicamente dice que las áreas que no forman parte de la clasificación se van a denominar como modificaciones y son designadas por su número. Bien, vamos a utilizar nuestra imaginación y supongamos que faltan las primeras molares aquí. Esta es la primera y esta es la primera. Usamos la misma imaginación, ¿ok? Entonces, tenemos que es una zona bilateral. Y como esta es la zona más posterior, esta es la que me va a dar la clasificación. Ahora, aquí tenemos un problema que también tenemos una zona sedentula. Pero como esta zona de aquí ya me está dando la clasificación, la zona anterior que está aquí no me va a dar la clasificación, pero sí me va a dar la modificación. Y dice que se designa por su número. Aquí tenemos una única zona sedentula, entonces va a darme una modificación número 1. El número de la modificación se refiere al número de zonas sedentulas. En cuanto a la regla 7, básicamente dice que la extensión de la modificación y de vuelta extensión no se considera, sino que únicamente se va a considerar las zonas desdentadas o el número de zonas desdentadas, como por ejemplo. En este caso, tenemos una clase 2 de Kennedy, ya que esta es mi zona más anterior y esta es la que me va a dar la clasificación. Por lo tanto, aquí tenemos la clasificación, entonces toda esta zona que tenemos aquí en la zona anterior, ¿qué es lo que va a hacer? Esta zona de aquí va a ser mi modificación. Ahora supongamos que en vez de tener toda esta zona aquí, yo tuviera mi central aquí y aquí tuviera un canino. Básicamente, mi clasificación sigue siendo la misma, pues porque aquí mi zona posterior no cambia. Sin embargo, en la parte anterior voy a tener distintas zonas sedentulas. Aquí voy a tener la primera zona edentula, la segunda zona edentula y la tercera zona edentula, lo cual hace que esta vaya a ser una modificación 3. Y para finalizar, la regla número 8 dice que únicamente la clase 1, 2 y 3 pueden ser subdivisiones. O básicamente, también puede ser que la clase 4 de Kennedy no tiene modificaciones. ¿Por qué pasa esto? Pues porque recordemos que la parte posterior es la que nos va a dar la clasificación de Kennedy. Entonces, ahora, utilizamos nuestra imaginación y fijamos que aquí faltan estos 3 dientes, pues es bilateral y también es anterior, lo cual la convierte en una clase 4 de Kennedy. Ahora, ¿qué pasa si de repente nosotros perdemos este diente que está aquí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que mi zona posterior es la que me va a dar la clasificación y esta se convierte de una clase 4, se va a convertir en una clase 2 y que va a tener una modificación 1. Ahora, vamos a practicar un poco. Te voy a poner este ejemplo y, por favor, páusale, porque esta es una práctica sencilla para que haya quedado todo bien claro. Muy bien, primero tenemos que considerar que este es mi segundo premolar y este es mi segundo premolar, lo cual quiere decir que seguramente vamos a querer restaurar los primeros molares, lo cual quiere decir que tenemos dos zonas edéntulas a tomar en consideración, lo cual la convierte en una clase 1 de Kennedy. Y ahora tenemos que ver las modificaciones. Aquí tenemos estas dos zonas que son edéntulas y como estas dos fueron las que nos dieron la clasificación de Kennedy, esta número 1 y esta número 2 nos van a dar las modificaciones. Como tenemos una zona edéntula, dos zonas edéntulas, pues básicamente va a ser clase 1, modificación 2. Como sé que te gustan más videos de este tipo, te estoy dejando ahorita dos en pantalla, así que te veo en el próximo video y sigamos aprendiendo odontología. Leo Márquez, Odont Academy.